Estas son algunas de las 40 variedades de uvas recuperadas. El proyecto empezó hace 16 años, localizándolas por zonas vitivinícolas de la comunidad. En algún momento, el bodeguero rechazó esas cepas. Porque a lo mejor no satisfacía lo que quería el viticultor de ellas, bien porque no llegaban a madurar o porque no eran productivas. Pero ahora, con el cambio climático, podría ocurrir todo lo contrario. Son variedades que estamos viendo que cumplen el ciclo, llegan a madurar. Y no solo llegan a madurar, sino que mantienen muy bien la acidez. Esto es muy importante en el eología porque da vinos mucho más frescos, no da vinos tan alcohólicos y son vinos mucho más fáciles de beber. De variedades como bruñal, bastardillo chico o negreda. Puede dar un producto diferenciador que puede competir en los mercados especialmente por eso, porque es distinto a lo que ya hay, con sabores nuevos y matices nuevos a lo que ya hay. Con las cepas recuperadas se están elaborando vino y lo están presentando en jornadas técnicas y catas divulgativas con muy buenos resultados. El siguiente paso sería que esa variedad, si no está reconocida por la Oficina Española de Variedades Vegetales, la reconozca. Entonces ya hay 14 variedades que a nivel de Castilla y León se pueden cultivar. Ahora solo es necesario que se apueste por ellas, se cultiven y el consumidor pueda disfrutarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!